Si mis hijos están metidos en negocios ilícitos en el Tren Maya, ¿por qué no presentan denuncias si yo he dicho que no acepto la corrupción de nadie ni de mis hijos, ¿por qué nada más es calumniar con la máxima de lampa del periodismo de que la calumnia cuando no mancha tizna? Sí, nada más que eso aplicaba antes. ¿Por qué con nosotros eso no transita, no funciona? Nada, por dos razones. Una, porque no somos corruptos y sí puedo hablar de mis hijos y no son corruptos.